Hola, ¿qué tal amigos de Eat My Shorts? Antes de ver el episodio que tenemos preparado el día de hoy Mi pareja siempre lo menciona, ¿no? De que nunca mantenemos la ilusión de que los programas son en vivo Siempre los tenemos semanas y no es que meses por adelantado Entonces, el episodio que van a ver a continuación Es la primera parte del Porvenir Hicimos nuestra retrospectiva del Porvenir Vol. 1 Y luego en 15 días va a salir el Vol. 2 Pero, haciendo como los cálculos y agendando y todo Me di cuenta que este show sale como 2 o 3 días después De nuestro aniversario oficial Eat My Shorts Nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos El primer episodio debutó el 20 de junio del 2020 Hicimos, que fue review de La Faraona, si te acuerdas Sí, sí, mon Mr. Johnny Walls, este, hicimos review de La Faraona Salió el 20 de junio Y digo, pues hoy va a ser como que 24, 25, no sé cuándo va a ser Cuando ustedes estén viendo este show Y pues nomás quería que grabáramos como este clip especial Mencionando Preguntándole a paredes Y para platicar con ustedes Cómo se ha sentido un año después En un show que ha estado a riesgo de desaparecer Pero no ha desaparecido Sí, mon Sí, mon No, pues ha sido Saludo a todos que están viendo esto No, pues me La verdad me ha Me ha disfrutado mucho la experiencia Porque todos los que me conocen Saben que yo tengo como una Una Un, 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 este Un cierto sentimiento de lealtad Este, y fidelidad con los proyectos que se hacen aquí en Tijuana Yo siempre he tenido un gran interés por eso De hecho, lo hemos mencionado durante los programas Que yo llegué, yo hace muchos años hice un documental sobre el cine E independiente que se hace en Tijuana Entonces es bastante claro que tengo Que tengo, este Que tengo mucho cariño con los trabajos que se hacen acá Con todos, incluyendo los que Los que no nos gustaron Y que son varios Que son la mayoría Ándale, no Son todos They're all garbage Este, entonces Esta oportunidad de revisitarlos Y Y Digo, no sé No sé si Ahorita o más en el futuro Esto, esto se vea como una Como una Tipo archive de De, de, de Que estamos haciendo Este, afirmando la existencia de estos proyectos Porque incluyendo más adelante Yo creo que cuando vean No, cuando vean esto Todavía no Pero más adelante veremos proyectos Que sus creadores ya no Ya no, ya no, ya no, este Ya no los consideran en su currículum Porque fueron sus primeros trabajos Y eso, y pues A mí personalmente me fascina Me fascina la iniciativa de todo cineasta Entonces aquí pues los exploramos Y, y pues Los exploramos y afirmamos Y confirmamos la gente que Que a quienes son los que siguen activos ahorita en Tijuana Entonces sí Sí lo he disfrutado mucho En ese sentido Pues sí Y me gustó eso que dijiste, ¿no? De que De algún, digo No más porque están nuestras voces Y nuestras opiniones Y en particular mi hate Pero De algún modo sí sirve como Sin querer En un archivo O O un paseo Tanto en Memory Lane Porque hemos visto cosas viejas Que también como otra intención del show Es que veamos cosas Del momento Contemporánea Nuevos cineastas Gente que está haciendo cosas ahorita Ajá Y pues Digo Tratar como de Pues de verlos Analizarlos Disfrutarlos Criticarlos Tratar de ser objetivos Este Constructivos Más que Yo siempre creo que estamos Tratando de ser O al menos trato de ser Más constructivo Que destructivo Pero Tal vez a veces no lo logro Pero bueno Es parte de Sí, yo sé Yo sé Fíjate Por mucho tiempo Yo siempre veía Es como Pequeño paréntesis El podcast de Kevin Smith El que hace con Mark Bernardin Pero lo dejé de ver Porque dije Siento que Kevin Smith es demasiado positivo Y el otro vato Se me hacía demasiado hater Y ahora luego siento que La dinámica de este show Es No similar Pero parece A veces Pues como dijo ahorita Él Le gusta mucho Tiene como un amor Una pasión por los cortos de Tijuana Y yo a veces siento que Ya tomé la postura Del que odia todos los cortos Entonces Terminé siendo Terminé convirtiéndome En el monstruo Que juega destruir Pero pues Sí Sí No Y es otra cosa Porque A veces te puedes dar cuenta También De Que La El análisis La observación La crítica De cine No No es tan Blanco y negro Como la gente asume Pues no es Me gustó No me gustó Es así de sencillo Pues un corto Que no te gusta Puede tener cosas Muy Muy chingonas Cosas que Muy Este Muy Que requiere Mucho talento Buena foto Buena dirección de arte Unas actuaciones Incluso Pero sigue siendo Un corto Que no te gusta Y viceversa Pues O puede ser un corto Que te gusta mucho Y este Y tener Tener Ciertos defectos Como precisamente Lo que vamos a mostrar En este episodio Que van a ver Pues Este El porvenir Y este Y ahí hacemos Observaciones de cosas Que les fallan A los cineastas Por Por cuestiones De presupuesto Pero Aún así Lo consideramos Como un buen proyecto Porque Que la historia Que se cuenta La actuación La dirección Todo está Está genial Pues entonces Este Y Y No sé Nunca Nunca he pensado Que Podemos Influir A la hora De criticar Que otra gente Critique Pero si me gustaría Que vieran Que no Las cosas No son tan Blanco y negro Pues así Porque he escuchado Pues es una observación De mini film school Para alguien Algún tijuanense Que quiere empezar A hacer cortos Y por alguna razón Se topan nuestros videos Pues una Le va a servir Como lección de historia De que vean Varias cosas Que se han hecho Y que a lo mejor Nunca las van a ver En otro lado Y dos Pues ajá Si los motiva Para bien o para mal Ya sea Haciéndonos caso O ignorándonos Por completo Porque al final También son Es la opinión De dos simples mortales Y no tenemos Ni la razón absoluta Y Lo que me gusta a mí A no le gusta a pared Lo que le gusta a pared No me gusta a mí O a ustedes Viceversa Y pues Y pues sí En general Aparte de los cortos Tienen como la Magia de que son Ejercicios Siempre hemos llegado A esta conclusión De que los cortos Son como Los pequeños bloques Antes de llegar A construir una carrera En movies Porque la mayoría De los cineastas Sueñan con hacer cine Nadie sueña Con ser cortometrajista Todos Asumen que harán cortos Hasta que eventualmente Hagan su primer película Entonces Pues como para que vean También diferentes ejemplos De cómo se hacen cortos Y qué pueden hacer ustedes Y pues que eventualmente Cuando hagan sus películas Pues ya tengan como Muchas bases Mucha historia Así es Así es Y pues Ajá Pues nomás quería que Añadiéramos este pequeño Esta pequeña sección Antes del programa Que va a quedar un poco Más largo De todos modos Con este Con este extra Pero pues digo Es como un año después No sé si vamos a lograr Dos, tres, cuatro Tal vez En el segundo año Nos peleamos Y se acaba Pero Deja todo eso Para que se nos acabe En los cortos Se nos acabe en los cortos Pero pues bueno Igual Como corto este pedacito Y lo subo solo Nomás para Reclutar más cortos Porque necesitan Mándenos sus videos Prometo que voy a ser positivo No, no Prometo que voy a ser Positivo No, no Estás acá atrás Del espalto Como la marcha Prometo Que Que seré positivo Con sus cortos Pero pues bueno Pero no se parece Si querías mencionar Algo extra O ya No, es todo Damos 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 inicio Así Entonces vamos a ver La primera parte Del porvenir Y esperen en 15 días Segunda parte Y continuamos Con el show Hola Que tal Amigos Sean todos ustedes Bienvenidos A Una edición más De Eat my shorts Edición Shorts Iba decir Pero tampoco No es ni película Ni corto Y seguramente Los que ya vieron El título Adivinaron Pero si no saben Que es de que se trata Ahorita le vamos a platicar Pero si le doy Bienvenido A mi co-anfitrión José Paredes Ahorita Que onda bro Como estamos Antes de entrar al aire Estábamos tracheando Los Oscars Que para que ustedes vean Este video Ya vamos a ver Quien ganó Si mon No que No que nos damos Una mierda Es como que nos importa Mucho Pero Precisamente eso Es lo que estábamos hablando Que no hay películas Intrigantes Realmente que No digo que no haya Películas buenas Simplemente películas Que no No sé Yo pienso que va De la mano Con el desmadre Que pasó Pues sí Porque no hubo No hubo estrenos No hubo blockbusters Bueno es que Todos los blockbusters Nunca los nominan Pero bueno Eso ya Va a ser meses viejo Para cuando vean esto El día de hoy Vamos a hablar de Un proyecto que Es años viejo Pero Lo que pasa es que La semana pasada Vimos una movie Que no fui muy fan Y dije Tenemos que ver mínimo algo Como un limpiador De paletas O como dicen De palet No Palet Si no Que sería un palet Una paleta O paladar Un limpiador de paladar No sé Algo que te guste Como un limpiador De algo Entonces Dije mínimo Veamos algo bueno Y Paré Sugirió el porvenir Y yo dije Dije algo bueno Paré De hecho Sugerí otros cortos Y el Mickey Me dijo Oh come on No Quiero ver algo curado Pues que bueno Que hay Ya sé Como que estamos llegando Ya casi Al final Del Del O sea yo sé que sí hay Es que sí hay Pero como que ya hemos visto tantos Que yo siento que Tenemos que esforzarnos Ahora sí en pensar Y no lo queremos ¿No? Como chedas Tengo que batallar En pensión Que cortos vemos Que no todos están online Pues es que Es la regla que tenemos ¿No? Como van a estar online Y aunque hay unos vintage Que estoy buscando Y es ahora que no encuentro Que van a agüitar los cineastas Cuando sepan que los vimos Que también la ventaja Es que a veces Hay como cineastas Estas nuevos sacando cortos Que entre más pase tiempo Usualmente los ellos Los liberan como un año después Primero los festivalean Y luego los liberan Entonces Probablemente Conforme avance el show Esos cortos Que ahorita son privados O a lo mejor Luego van a estar públicos Entonces Vamos a empezar a ver Como esos cortos nuevos Que ahorita sabemos Que andan por ahí Pero No están públicos Entonces por eso No nos vemos Exacto Pero Sí, exacto Pues entonces Hoy no es movie ni corto Es serie web Es la única Yo creo que veremos Porque no hubo muchas Nunca se hicieron muchas Bueno, por ahí hubo otra Pero Vive tu casa ¿Te acuerdas? Esa no era serie web Era serie de televisión Esas estarán Esas podríamos verlas Sí están Creo que sí están Creo que sí Las voy a bajar Las voy a bajar Las voy a bajar No las voy a bajar Shut up Estaba la presa Estaba esa Creo que en la UDC Habían hecho uno ¿Te acuerdas? Era un piloto Nunca llegó a nada Pero Se llamaba algo de Vargas O algo así Que era como un detective Está cabrón No lo vi Sí, era como Creo que lo filmaban Los de la UDC Cuando yo estaba ahí Era como un piloto Que querían hacer serie web Sobre un detective Ya que lo pienso Creo que era como Dead Zone De que según tocaba a alguien Y veía como No, además Era como el Rodman En viernes de animal Ah, sí Lo que pensé Lo que dijiste Que toca a alguien Ya sé Yo me fui como En algo bueno Pero sí era Sí Tenía visiones Creo de Voy a ver si está en línea Mientras nos presentas Pero platícanos Que vamos a ver El día de hoy Muy bien Pues hoy Es una serie muy especial Porque vamos a ver Esta serie Bueno, vamos a ver Unos capítulos Este Los primeros cinco Serie web Los primeros cinco Así es Y este Y No sé si Necesariamente Sea los más emocionantes Pero vamos a hacerlo De manera cronológica Este Esta serie Es muy especial Digo porque Este año Se cumple Diez años Que se estrenó La serie Se estrenó En el dos mil once Y me acuerdo Específicamente Porque Yo lo puse Como en lo mejor Del año Y es Es un Es un Es un proyecto Que se me hizo Muy ambicioso Y Muy suave Muy intrigante Y fue Y fue Una de las primeras Producciones Que juntaron Lo mejor De dos mundos ¿Qué me refiero Con esto? Por un lado Tenías Cineastas Que eran Ambiciosos Pero no tenían Los recursos Por otro lado Tenías Cineastas Que contaban Historias Intrigantes ¿No? O entretenidas Y no tenían Los recursos Y lo lograban Pero muy apenitas Muy de panzazo Uno como cineasta Uno como cinefilo Tal vez pueda ver Cómo lo hicieron O sea Viendo el proyecto Y por otro lado Tenemos a gente Que si tenía El presupuesto Pero realmente No tenían Como mucha Muy es Mucha No querían No hacían proyectos Intrigantes Pues Proyectos Que quisiera uno ver No tenían ese interés Tenían como una mentalidad Muy pretenciosa De Ah es que el cine Es arte Vale madre O simplemente No sabían Es el cine ¿No? Entonces Entonces Esto Aquí En este En este caso Juntamos Digo Obviamente estoy generalizando Hubo excepciones Y hay cortos Que si Yo puedo Mencionar Que son excepcionales Dentro de esto Que acabo de mencionar Pero por lo general Así era Ah Sin embargo Estos güeyes Fueron de Los pocos Que juntaron Hicieron una afición De lo mejor De ambos mundos Güey Y crearon este proyecto Que es Que es muy intrigante Y Ya va a parecer chisme De esto ¿No? Pero Cuando salió Si creo Como cierta Cierta Envidia ¿No? En 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 los ámbitos Güey La envidia les corroe Como la canción De ¿A quién le importa? Ándale Entonces Este Pero visto Pero bueno Eso es Muy aparte Lo que pasa es que me Siempre cuando toco Escribo este proyecto Siempre siento la necesidad De decir eso Porque fue algo que Casi casi iba de la mano Con el estreno ¿No? Pero bueno El punto es de que Hicieron un proyecto Muy este Muy entretenido Y Cuando salió Pues a mí Me impactó mucho ¿No? Me impactó Su realización Me impactó Que Que De hecho Uno de los episodios Los primeros dos episodios Los mostraste En el Vampiroscopio Antes de que se estrenara La serie Gracias Y que lo reeditaran Todo Porque creo que Las versiones Que están ahorita En línea Creo que no son Las versiones Originales No 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 son No son Pues ahorita Vamos a decir Creo que los Trenaste junto Con En el Vampiroscopio Junto con Otros proyectos Incluyendo Silema Un corto Que nos gusta Mucho A ti y a mí De Jorge Sanders Pero que Let's face it No está muy Dinámico No está muy Entretenido No está muy Comercial Por decirlo For lack of a better word Y en esa Y en esa muestra Llevé a un compa Uno de mis mejores amigos Y Y dijo Wey Me emocionó mucho Con el Porvenir Me dijo Y de Silema Hasta la pinche rosa Me cayó gorda Entonces El Porvenir Es ese tipo De proyectos Que si gustó Si gustó mucho A la gente Que lo llegó a ver Pues es que Anel tiene como Muchos de las mismas Referencias que tú Como Spielberg Y la cura De ese tipo De cine Como mainstream Y fíjate Está largo Porque siento Que esas influencias Se aprecian Quizá más En la segunda temporada Pero creo que En la primera Les quedó Mejor Y ya hablaremos También eventualmente De la segunda temporada Pero Este Porque si Porque era low budget Entonces en la primera Realmente no pudieron Hacer mucho Y aún así Logra capturar Cierto feeling Como de pueblo chico Como western Mexicano Pero Esta cura de Cherif Y small town Que le llaman Pero si Pues creo que Era como Creo que hasta la fecha Se me ha hecho Uno de los proyectos Más ambiciosos Que se intentaban Hacer en Tijuana Yo me acuerdo Que en aquellos tiempos Si me Me molestaba Como purista Del cine De que Ah porque no hicieron Una movie Con el mismo dinero Y el mismo tiempo Hubieran hecho Una pinche película De 80 minutos Y creo que para un festival La editaron como película Si Para el El Mórbido Ajá Y fue la primera temporada No la segunda Toda la primera temporada Si Porque si podría O sea no sé No he sumado en total Los minutos Pero seguramente Si pasan los 80 O apenas Estarían Cerquita de los 80 minutos De la serie De la primera temporada Si O ponle pues como Snyder Cat A lo mejor Si sacaban material extra El punto es que Se podían llenar Como los 80 minutos Si quisieran Si quisieran Exacto Pero Se me hace curioso Que en aquellos tiempos Yo decía Pues hagan una movie Y ellos estaban Empujando un chingo Lo de las series Lo de las series web Y fast forward Diez años después Y ahorita Todo Todos quieren ser series O sea como Repito Esto ya es una noticia vieja Pero como ustedes Estén viendo Pero pues ya es Marvel Estrenó la de WandaVision Y estrenó también La de Falcon Apenas ayer Y es lo que Antes eran movies Ahora están Empujando un chingo A la serie Star Wars Hizo Mandalorian Como ahora van a estar En la televisión Entonces Como hasta La gente que hacía Movies antes Ahora todos Quieren hacer televisión Y historias cortas Entonces Estaban un poco Adelantados a la curva Pero pues no Si Lamentablemente Cuando te adelantas De más No te valoran Entonces Si mon Y si recuerdo Que si O sea Si hubieran Querido No incluso Bueno Me fui a los ejemplos Acá bien cabrones Gringos Pero en México Manolo Caro Que empezó haciendo movies Ahorita ya Tiene como 50 series En Netflix Y creo que va a seguir Haciendo cosas en Netflix Y pues él era director De movies Pero ahora es Productor o director De series Entonces No dije movies Porque si me gustan Sus movies Sonó como que lo dije Como Hacía movies Pero creo que Es que no he visto El Manolo Caro Creo que nomás vi la serie Esa de Alguien Tiene que morir La serie Y luego se hizo La otra Que era La Verónica Castro Te acuerdas Que hizo una Ah la de Casa de las Flores Simón Sí No yo no las vi Pero Pues me refiero Que el vato Pues ya está En la tele Pues ya Como que se ha enfocado Sus últimos años De su vida Haciendo series En vez de movies Que se suponía Que era lo que Él quería hacer Entonces Extraños tiempos Pero Así es Pues Y justo Los creadores Manuel Alejandro Y Miguel García Allí Hace poco Bueno hace poco No sé Como 6 meses 5 meses Subieron la serie Al YouTube Yo creo por lo mismo Por la contingencia El pedo El pedo es que Ellos quisieron Hacer Hacer Este Pioneros En promover Las series web En En que Y de hecho Tenía yo un paquete Que pagaba 5 bolas 6 bolas Por toda la serie Y no sé qué Y pues digo Yo lo pagué Porque pues dije Sí wey Sí me gusta Pero pues No es algo Muy popular todavía O no era muy popular En ese entonces Y no sé Creo que Creo que no les funcionó Ellos Ellos nos Saben más de eso Que yo Pero creo que no les funcionó Y al final de cuentas Pues ya lo acabaron Subiendo a YouTube Que es Lo que inicialmente Hicieron con la primera temporada Más bien esa decisión De venderlo Fue cuando salió la segunda Pero con la primera La subieron toda a YouTube Y yo creo que Yo era de los que Estaba proponiendo Yo los promovía mucho Wey Porque yo ya la había visto Completa Y se me hacía bien chingona No pues igual Cuando proyecté sus series En el Cuando las proyecté En el Pampirascopio Era como eso Pues era como Ah estos Opencomers Directors Bueno era director Productor Están Traen un proyecto Pues Pues hay que proyectarlo No hay pedo Pues al final Era como si fueran Un corto O dos cortos Pegados Pero sí Pues Es por eso Que lo estamos viendo también ¿Mande? Que es por eso Que lo estamos viendo aquí también Porque pues son Pequeños Y seguimos los de 5 y 10 Wey Back to back Vamos a ver la serie Y que es un proyecto Que Que es un proyecto Creo yo Que si No es por nada Es un proyecto Que creo yo Que 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 muestra A donde A donde puedes Llevar los límites Porque Tenían presupuesto Pero no tenían El super presupuestazo Wey O sea Creo que Juan Soldado De Abraham Sánchez Pues costó Creo que la mitad De lo de esto De este proyecto Y es un corto De 10 minutos Y estos weyes Son Pues que wey Son Juntos son como 80, 90 minutos No sé cuánto es Y lo hicieron Con el doble De presupuesto Entonces Obviamente Sí Sí Este Pero Pero eso es lo chingón Ahorita que la veamos Lo chingón es de que No se siente No se siente como que Sacrificaron No se ve cheap Wey No se ven Como que sacrificaron Muchas cosas Para Que la movie Bueno Hay algo que se ve cheap Pero ahorita lo hablamos Sí pues Hubieran puesto un puppet ¿No? En lo verde Yeah We'll see Si ya se va a ver cheap Que se vea de una vez todo ¿No? Pues bueno Sí Tengo que saber Repito Son nueve Vamos a ver los primeros cinco Nomás Así que No se agüiten Si queda inconclusa La historia Así que Si quieren ver lo demás Pues está en YouTube Booger Otra memoria De De Booger De Jaime Que acaba de fallecer ¿Él era Booger? Sí wey Socio de Omar Trejo Otro Booger O Booger Era como Alemán ¿No? Tal vez Si lo es No se Que descendencia Tenía el día Pero Acaba de fallecer Hace como un mes Un accidente De moto Por ejemplo La versión original No empezaba con esto No empezaba así wey Simón Empezaba con lo que Le va a seguir ahorita Nunca Nunca vi en la cura De que Pusieran esto al comienzo Porque esto Esto se veía como en el Como casi en el penúltimo O antepenúltimo episodio Esto se veía Esto de los niños Que están jugando Pero no iniciaba así La primera temporada Y no No le veo mucha ventaja Que lo hayan cambiado A esta parte Es como para que veas El origen del monstruo Pero pues Yo pensé Que ese era el propósito De como iniciaba Con los hermanos Que al rato Vamos a ver Yo pensé Que ese era el propósito Y pienso yo Que funcionaba mejor Se cayó la pelota Usaron la misma cámara Que yo usé Para buenos tiempos Que salga el monstruo Con la pelota Eh Quieren jugar Dejen dormir culeros Fin Créditos Comienzan con créditos Y pues Yo no sé No sé si se ve Muy claro ahorita Pero se alcanza a ver Como un bulto Que Te da inicial Te da a entender Que es algo Unnatural Creo que sí se ve Es que No sé por qué Se ve muy oscuro No sé si oscurecieron Ahorita Pero Me acuerdo que sí se veía Pues es que Es como papel ¿Qué? ¿La cueva? ¿La cueva? Eh Kind of Yo vi Así como acercándome Las paredes Se ven como de papel Sí Se ven como el papel Y es Esa es una de las cosas Que le falló ¿No? Este Pero no es Sí niño violento Ya sé ¿No? Bajo por eso Lo oscurecieron Pero sí se Alcanza a notar Y sí fue Pues hay muchas áreas Que siempre empiezan así Con una escena acá Sobre todo Sobre todo las de terror Con una muerte O algo Una desaparición No es que sí entiendo Pero Yo entiendo Yo pensé que Era el propósito De la otra escena Ah bueno Sí es cierto Porque de hecho Los hermanos Van platicando Nomás Y van hablando Pedos Y luego Tienen su primer encuentro Con el monstruo Sí y creo que Ya no vuelven a salir En toda la primera temporada Creo que mencionan Que hubo un desaparecido Pero no vuelven a salir Sí man Entonces pues Madre igual Lo hubieran dejado así Sale sobrando un poco Lo de los niños Porque los niños Sí pasaban En el primer corte Es que Mickey y yo Y Barry Y muchos de Tijuana Lo vimos en el estreno Oficial En el Cinemex Ahí en En donde ¿Cómo se llama la plaza? Está la Monarca Sí pues Pues si fue en la monarca Pues sí Porque yo No sé Yo lo vi en un Cinépolis Pero no sé Si fue la segunda temporada No La segunda la vi en Cineteca Ah no Sí Yo algo vi en Cinépolis Creo que fue la hora de la muerte Entonces no me acuerdo Hablando de Están escuchando La hora de la muerte O sea Tu compa El Paco El Paco Como le decía A mi carnal ¿Y este quién es El otro? ¿En qué otra movie ha salido? No lo volví a ver En otra movie No digo que no ha participado Simplemente no lo volví a ver Ahí tiene los dados De Han Solo Ya sé En el espejo Y algo que me saltó Así como que Obvio El carro no están dando Pero mínimo Muevelo Para que se muevan los dados Como en En Namiria En Namiria Hicimos una escena así Y estábamos todos Así como empujando el carro Para que se viera movimiento Y otros con las luces Sí Sí Low budget El cinema Sí Yo sé Pero no es algo Que saltó así Jodidamente Vuelveme a hacer eso Y te bajas cabrón Le cambio Le cambio la situación Le dijo Bueno es así como que Así como detalles de la trama Muy importantes No nomás Están arguing Es como el de un buen hijo Me voy a ir Al de la ciudad No voy a ir a la ciudad Quiero ser bailarín Apenas me llegaron Tus mensajes Ya sé El tuyo también Algo está pasando Skynet Sí Muevelo Si me gustó inteligente Porque poncha llantas Y de hecho Lo reeditaron como tres veces Aplicaron la del George Lucas Con la serie Hubo otra que empezaba La serie así Con los güeyes Nomás así Ya ponchados Te cortaban toda la escena O creo que si estaban Los niños Pero no te mostraban El argument Que tenían El anel cut Este primer episodio Lo vi en el corto creativo ¿Te acuerdas? En el 2010 Un año antes De que se estrenara Y fue cuando quedé Como que Wow Fucking Sí Porque ya lo ves ahorita Y como que ya se Le ve lo viejo Pero En aquellos tiempos Digo Cuando digo Que se le ve lo viejo No lo digo Mal Sí Sí No Pues obviamente Que la calidad De los proyectos Mejoran ¿No? Como Había dicho Aprobado Y decir Se le ve lo viejo Pues No Sí No Mames Pero al contrario Pienso que ahora Porque ahí Estaba grabando Ni siquiera estaban Las DSLRs disponibles O sea Las cámaras de foto Que es con lo que se graban Ahorita Los proyectos Era una Vixia Era una cámara De video Video Pero me gusta Me gusta mucho El lighting Me gusta mucho El lighting De la escena Porque juega Con Juega con los colores Juega con las sombras Eso está Perro Y se oye fácil Y tal vez es fácil Para una producción Grande Pues sí Pero como O sea Digo Si siempre estamos pensando Que también es low budget Pues Te ahorras cosas ¿No? Como el fondo Ahí O sea No vemos nunca El fondo Para nada Entonces Según están Como en un bus Que no Decía en el desierto Pero pues Como no ves nada Pero te lo plantean Que estaba en el desierto En la toma del POV Se veía Se veía En un desierto Están como O sea A las afueras de un pueblo Pues pero Los pueblos aquí En Baja California Son así De pronto muy áridos Pues Como ir a los ranchos O algo así Pues que está como Parece Puro terrenal Ahí Joints Ah no Ahí Damn Porque la gente La gente Saltó en esa parte Y si es cierto Estos son como Los hermanos Del principio No más que grandes O sea No es que ellos Lo dijeran Pero Como para que repetir La cura de hermanos Bueno O de amigos Pues no Porque no Eran No decían hermanos Eran amigos Aquí está el monstruo Y vamos a hacer Up front Este siempre fue El defecto De la serie El monstruo Y de todas las temporadas O sea No Se ve Un poquito Sheep De hecho El monstruo En si Se me figura Como el de Como la de ¿Cómo se llama La de Natalie Portman? ¿Cómo se llama La de Aquí está Andale Es que ahí sale Un oso Me lo imaginé Algo así Puede ser como Una hamburguesa Así Pero Smartly enough En esta temporada El anhel No lo muestra Mucho Muestra como Detalles Nomás Por lo mismo Pero funciona Pero si Por detalles Como Como estos Como que Detallitos De intensidad Del carnal O esto Se ve así Que lo jala ¿Cuál? ¿Cuál hubiera sido La mejor ruta Para ser un monstruo? Porque me quedé pensando Como las de La de Alien De que Que fuera Con forma humana Y que tuvieras Que hacer Un traje Y que se lo Que se lo pusiera Alguien Y los movimientos Iban a ser como más Pues Si van a haber Menos chip Creo yo También Y el traje Aunque no se viera Así a toda luz Como este Es así como Un mono De cuatro patas Pues está como Más cabrón ¿No? A que si fuera Alguien Así con un traje Tipo el de Especies O el de Alien Es que detalles Como esos Están curadas Y pues Uno como cineasta Cinefilo Puede decir Ay wey Se están evadiendo Mucha de monstruos Y la chingada Pero La raza se mete Wey Se mete En lo que le estás mostrando Wey Y aparte De que está Muy intensa La escena El Paco Pues es el Paco Buenísimo Actor Siempre Esa es la combinación De sonido Y todo Si exacto Y que es la premisa Pues de Jaws De que si no puedes Mostrar al monstruo Que ya mínimo Al curado Alrededor Y a muchos Le sale Y a otros No Y creo que Es uno de los casos Donde si les funcionó Si les salió Si les salió Porque Ah si Creo que el camarógrafo Falleció Este Si wey Porque es de esas cosas Que Dentro de las limitaciones Lo que me impresionó Es de que El anexi sabía Si supo crear Suspenso Si supo crear Intensidad O sea Cuando está disparando Eso se ve intenso Eso no es intenso Y es algo que Por lo menos Localmente hablando No se ve mucho Que hay puro director Malo aquí Ah Cierto No Por ejemplo Abraham Sánchez También Es un director Muy buen director Simplemente Pues let's face it Esta escena Tiene más intensidad Que todos sus proyectos También tiene Previously on Si Mete una bolina Del caso Previously on Perpenis Madre de Y eso estuvo curada Cuando lo jalan Se ve curada Wey Eso Si no ocupamos Un previo Lo acabamos De verdad Ya sean Aparte que lo Muestran mucho ya Mi querido Y estimado Amigo Enrique Saint Martín De la faraona De la faraona Y de contratiempo De hecho Paco Tendrá en contratiempo Y ahora sale madera True death Robándote el caso Del porvenido Lo oyes Ten algo en cuenta Si ellos no llegan Tú lo pagas Si yo te llamo Enrique también Buenísimo Doctor Y aquí estás viendo Otra historia De la nada Y te quedas Pues se supone Que en este momento No sabes todavía Si man Cuál es el pedo No O sea se supone Que esa es la cura Que no sepas Si man Y fíjate que Bueno es que Y tengo que Porque yo vi El primer episodio En el corto creativo Y nos contaron El segundo episodio Trata del carro Este que pasó Trata de Siga a esos personajes Y especificaron Que su enfoque Era el pueblo En sí No necesariamente Un plot Pues es No es del todo cierto Pero Si entendí Pues que Que te va a mostrar Varios personajes No se Va a quedar solamente Con los hermanos Y ahora Y ahora El detalle De esta primera temporada Que bueno Ya que la veamos Nos vamos a dar cuenta Que te deja muchas cosas Al aire Pero Y que son como Hookers O algo así No me acuerdo Oh no O escorts Porque ese es el término Menos ofensivo La verdad no sé No me acuerdo Como Netflix Estrenar una serie Que es así Como también De prostitutas Que siento que Si no se dan cuenta Que es Que es intencionalmente Ofensiva Siento que va a levantar Como mucho Muchos comentarios Entre la gente Los próximos días Que repito Eso va a ser Noticia vieja Cuando vean esto Si mon No se ve ni el camino Estamos en un set Oh shit Esa morra Me estresa La locura Es que en los movies De horror Siempre hay un personaje Que debe estresarte Y espero que sea Primero que matan El buen Héctor ¿Qué su apellida Héctor Jiménez No Hernández Hernández Creo Este Ese Que va manejando El carro Es este Yo lo conocí De muy chico No personalmente Pero lo conocí Porque salía En un programa Que se llamaba Máxima expresión Protagonizado Por el Marco Antonio Regil Que era de sketches Y salía también A veces Barbarella Pardo Llevia sketches Bien mamones Me da un putero De cura Como ahí estaba El llanero solitario Pero era el llantero Solitario Y este güey Era el tonto Pero era hecho Aquí en Tijuana O no Verdad Si Era en Tijuana Porque Regil Es de Tijuana O de San Diego Pues Pero Como Julieta Venegas Que dicen que es de Tijuana Y es como Technically Creo que es nacida En San Diego Pero pues Aquí se formó Aquí estos güeyes Llegan al Al punto de Encuentro Que no No explican Que pedo No explican Por qué van ahí No explican Que onda Bueno Más En la segunda temporada Te lo explican Pero me acuerdo Que en esa primera temporada No te lo explican Y francamente A mi no me importaba La explicación Yo estaba Yo estaba entrado Estaba entrado Con lo que vi Que me quede pensando Que fue Julieta Venegas Ya no ha hecho nada Como en años Se retiró Para siempre Para bien Eres para mí Era mejor que yo cantaba También con Tijuana No wey Si man Mejor no lo hubiéramos llamado Todavía no podemos regresar Yo estoy feliz Aquí en el porvenir He ido al porvenir Porque eso es Wey de los viñedos Siempre me quedo Tomar una foto Sí wey Siempre me quedo Tomar una foto En letrero Este wey Ya es que Al principio Pero no No sabía que existía En la vida Tengo pinches años De ver esta madre De saber que existe Esta madre Wey Los entrevistaste En el porvenir No es cierto Eso me dijo El Cuauhtémoc No sé quién es él Pero no Los entrevistamos En una casa De un millonario Que nos llevaron Ese especial Que hicimos Sí pero era por Ensenada O también Ensenada Era aquí A las afueras Entre Tijuana Y Rosarito No era Creo que era Rosarito Ok pues Según me dijeron eso Luego me mintieron Entonces Pues yo no No fui Porque yo hubiera dicho Que no fue ahí Sí O sea es que Bueno se suponía Que técnicamente En el plot Del video Ese estábamos En el porvenir Pero No es cierto O lo mejor Él perpetuó La mentira Esa persona Que no conozco Y pues Ni pedo Madre Se le disparaban A la mola Pero No tío Yo no sé Que era real Como que nunca Les pregunté Yo siempre asumí Que era un invento Aunque Aunque hay un letrero Supongo que Bueno lo pudieron haber hecho Pues que no En el estudio Cuando íbamos Te acuerdas Que hubo una temporada Donde grabábamos El show Ahí en el buque Y tenían un letrero Que decía El porvenir O no No Si pero Era custom made Pero de otra cosa No ok Se lo está madreando Aprendí algo El día de hoy Yo no sabía Que era real Si güey Yo tuve que ver Los viñedos Un vaso por ahí Ya He succumbed A sus wounds Ya Madre Si va a tomarlo Previa esto Enrique Lo No se le dispara Yo también Está curado Fin Fin Si Se acaba el segundo Episodio En el ambidoscopio Mostraste estos dos Y fue cuando Lo que te digo Que mi compa me dijo Eh güey Está curada Me emocioné un chingo Que va a pasar Es que creo que lo mostraste Después de Silema Y Silema está bien slow Está bien contemplativo Y luego está madre De repente Se prende Entonces Más así como que Más Más intrigante Se le hicieron Pero what if it's on Oye Si fue intencional Primero lo aburrido Y luego lo emocionante Que esa es Usualmente la premisa De que De todo Por eso como En Planet En Ryan House En Ryan House Está raro que empiecen Con el emocionante Y luego Pero obviamente Iban a cerrar Con el de Tarantino Porque ser él Era el El más famoso Sí Sí de hecho Ajá Se me hizo Se me hizo Peculiar Pero tomo la neta Extrañamente El final de Dead Proof Vale la pena Está mejor que todo Planet Terror O sea la neta Sí me gusta Está chistoso Pero Dead Proof Si te deja Con un final Pinche explosivo De que dices Ah wey Valió la pena Todo Pero si siempre Si programan algo Programan lo emocionante Al final Sí wey Sí wey Pues ahora Aquí donde La serie Yo creo que Tu review Yo hice mi review También wey Pero el pedo Es de que tú y yo La vimos seguida La vimos como movie La vimos pegada wey Entonces En cuestión de ritmo Está el Adolfo En cuestión de ritmo Pues salta un poco Wey ¿Por qué? Porque De aquí en adelante Los episodios que siguen Wey Están relativamente Slow wey Hasta el final Hasta el último episodio Wey No me molesta a mí O sea ya tuviste Dos episodios Relativamente intensos Wey Entonces no me molesta Esto wey Pero Más si lo ves Lo ves en partes Lo ves por separado No porque Se acaban de episodio Cada semana O cada quincena Entonces Ahí es distinto Wey Pero Pero es por eso que Como dijiste hace rato Si hubieran querido Podrían haber hecho Una movie Sí Pero no quisieron No solo Por querer promover El formato Desde el get go La historia La historia No se da Porque el ritmo Está raro Por eso Es que Si fueras escribir La movie La Pues Quitarías Alguna cena La acomodarías De otra manera Exacto Entonces Porque si es lo que Entonces Cada episodio Es como un sitcom No se supone Bueno Como que si lo sabías Eso no es spoiler Sí Entonces Pues obviamente Los sitcoms Son episodicos Cada episodio Empieza y termina Y eso es lo que Es Digo Eso Supongo que funciona Así Bienvenido Joven Pues a ver si Nos comunicamos Para ir a cenar Me gustó Me gustó Esta cena Porque te introducen Los characters Y creo que Por lo general Es un plano Secuencia O dos Los planos Secuencias Pero está curada Porque Porque Le da espacio A los personajes De ser ellos mismos Y es lo que me gusta Eso No No hace muchos cortes Innecesarios Ni nada De eso Este personaje Está interpretado Por el Alacrán Un actor Que es muy conocido Que estos días Descubrieron Que es muy conocido Este Sobre todo Por Video Homes Y de hecho Es el Es el Es el Fantasma De la Piernas de Animas Entonces Este Y es uno De los personajes Más Y dicen que Este wey Es Es este Relativamente No Digo No 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 Este No me lo han descrito No lo he conocido Lo conocí en la premiere Wey Muy buena onda El wey Pero El personaje Es como muy inocentón Y en vida real No es No es que sea un hijo De la chingada Pero no es así O sea Es Está interpretando Un personaje diferente No Y lo hace muy bien Wey Lo hace muy convincente Y es por eso Que el último episodio Este Tiene un Este Tiene un impacto Hay un momento En este episodio Donde tiene un impacto Que Me causó un gran impacto En mi wey Y este es Cristóbal Diario Un actor también De aquí Joven Que lo Lo vieron Hace unos años En la de Ingobernable La serie De la que hay del castillo Fue uno de los guaruras Aquí lo observas Y aquí ves este Si aquí es donde ya empezamos A conectar las piezas Porque ya vimos al San Martín Y estamos viendo Este cuerpo O sea Que es el del El episodio anterior De la segunda temporada De la segunda temporada El segundo episodio Entonces Este wey Estaba bien emocionado De ahí me estresa Así como que Ya cálmate wey Pero pues Obviamente es algo Intencional Que el personaje Se ve bien a Noem Este episodio No lo he visto tantas veces Wey Entonces no lo recuerdo Mucho El del madrazo El del madrazo fue este Este fue el bueno Y dicen algo curado aquí No wey Que no se le ve la cara De San Martín Hasta el rato Y lo vas a ver Pues Por la madriza Que le puso el Héctor Lo vas a ver Madriado Son detallitos Que lo hacen curado Pero si Pero si no Si existe el porvenir Si ya Yo siempre me quiero Tomar una foto Pero siempre por X Estoy yendo en que puedo Pero me tomé una foto En el porvenir wey Ahí en San Isidro Y aquí es la morra No la Noem Sino la otra morra La que está relativamente Seria zona Que si te fijas No debes ver la cara Porque La muchacha Creo que ya no pudo grabar Wey Y la tuvieron que matar ¿Te acuerdas porque En la premiere Pusieron fotos De cada personaje Y de ese doctor Agarró una foto Donde se ven los ojos Así wey Y te acuerdas Porque le hicieron Introducieron a los personajes Así con música Intétrica Acá wey Le es la cara De ese wey Así wey Yo me reí Wey Aquí no se alcanza a ver Pero entra la morra Secretamente Y viaja por atrás El San Martín Y le va a dar crán Al Alacrán Este morro Pues se supone Que es recién egresado No Del Es que No, cierto De El otro es el de La hora de la muerte No, verdad Si wey El que está en el cuarto Y el otro también El jefe de policía Es el Lafayte Ahí está Ahí ve su cara apenas Oh, pensé que el muchacho El doctor Que también es el de La hora de la muerte Es el que está en el cuarto Si No es cierto Si wey Quita de los lentes No se da figura Es camaleónico Ajá Oye Si Llego algo de tiempo Encontrar a la Pero Ya va camino al cielo La muchacha Con eso yo cumplo lo mismo Enrique Y te digo Enrique es un actor Que siempre le daban papeles Incluyendo yo En la faraona Papeles tétricos Así De malo O de Weyes Atormentados Wey Pero me enorgullece Saber que En la de Mi nuevo proyecto Que estoy haciendo Llamado a contratiempo Wey Es Todo lo Es como es en vidas reales Wey Toda madre Sentido del humor Wey Chistoso Wey Entonces Pues eso está curado Como no encasillar a los actores Y saber que pueden Si wey Exacto Por eso yo dije No wey Yo No wey Yo Este actor es buen pedo O sea Tiene un Estudio del humor Porque nunca lo veo en las movies Wey Y las poca gente que ha visto mi movie Me dicen que 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 Él en particular resalta No sé si sea por eso Wey O no sea O O Este O porque hay Es un contraste entre su personaje Y los demás Pero Pero me da gusto saber eso Porque si wey O sea Y te demuestra que Tan Flexible es un actor Wey Está cortito wey 6.50 Ya casi terminamos Sigue este Y luego el último Uh 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 Pero no había que durar tan poquito El cuarto wey Puta madre Y dos Y tres minutos Son El vi Queda para cabo Es que de hecho El único más largo Fue el primero Que duele a 13 Creo Bueno me acuerdo del tiempo Porque fue el primero que vi Pero Todos los demás No No son tan largos Wey Eh Costado lateral derecho Checa Y el segundo Esta parte de aquí Y hay momentos wey Que yo sé que le cortaron Wey Entonces Este Quiero que sepas esto Esto Un chingadaso Quien sabe Como habrá quedado el otro Ah La llegada de un ángel ¿No? Este episodio Que pusimos En el especial Bueno Pusimos un fragmento ¿No? Pero En el especial Que hicimos Dedicado a Pedro Rotman Pues agarré El clip Mira hice un truco No sé si tú te diste cuenta O no En ese episodio Pero Porque La conversación De Rotman Empieza en este episodio Pero continúa En el que sigue No No es todo De este mismo episodio Entonces ¿Vamos a ver? En el En el especial De Rotman Agarré el fragmento De este episodio Y lo pegué Con el del otro Y Te das cuenta Que era una conversión Que grabaron Pues obviamente Completa Pero Por X o Y razón Decidieron editarla En dos episodios Ya te vas a dar cuenta Porque en el 5 Está el final De la plática Pues a lo mejor Pensaron que duraba Mucho O algo así Pues sí Pues primero Dura 13 Wey No 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 Nuestros shows Duran Dos horas Andale Dos horas Este Aquí vemos a Chipadilla Quien también falleció Hace Hace Seis años De hecho en abril Creo que ocupa seis años De muerto Fue Fue después De la primera de Amir O antes O al mismo tiempo No La única versión De Amir que vio Fue la de La que hicimos En cinemático Que nomás le mostramos Al cast y al crew Que es el primer corte De la movie Que no No fue el definitivo Todavía le corté Más tiempo Y de hecho Pues creo que Le dijo A un amigo De un amigo Que se le hacía Se le hacía larga La movie Y efectivamente Después Le corté Más tiempo Sin embargo Pero si la vio No se puede Vio ese corte Si la vio Vio ese corte Y me dijo Al Chuy Que Cuando se nos ofreciera Otra cosa Pues ahí está Y yo Pues gracias Pero pues Lamentablemente Ya no se dio Pues igual Otman Digo Si quisieran retomar Algún día La temporada 3 Pues va a estar Cañón Ya no Digo Digo Hay Maneras En la que Plotwise Puedes escribir Fuera un personaje Pero Siento que les afecta De todos modos Chico de la chingada Como trabaja Chichiro 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 ¿Ese la anhel ese? No No Y si le pregunté Me dijo que no Se parece No no se parece a mi El pelo Aquí está Pedro El personaje se llama Ángel Por eso el episodio Se llama La caída de un ángel Y es bien Douchbag Que también Pienso que Y creo que lo mencioné En el tributo Que le hicimos a Pedro Pero También Pedro no Pedro Ronman Previo a esto Siempre lo veía Así como No asustado En proyectos Donde La hora de la La hora de la muerte Nomás Bueno la hora de la muerte Sale Pero Curiosamente No lo había visto No lo vi Ya está Después del porvenir Viernes de ánimas Pues siempre estaba asustado Luego vi el video Ese de Nortec Que nos marcaron El copyright Dijeron que Siempre lo ves así Como que Siempre lo veía Así al Pedro Entonces aquí Lo vi Primeramente así Como que arrogante Con mucha presencia Y dije Hells bien Eso está curada Es range De un actor También vi otro señor Que me dijo Que le tumbaron el cerco De hecho Él fue el que me dijo Que hace un par de semanas Escucharon detonaciones De rifle Y pistola De rifle Si no está sordo No no es que El forense no mencionó Nada de un rifle Si es cierto Y la cura Te implementan Que Le dan una nalgada Creo Eso sería inapropiado Obviamente Si ahorita ya no pudieron Creo que por eso Eso creo que Nunca se debería Pero pues Yo no sé Yo no lo sé Ni en Hooters Ni nada Podría ser El chiste Si mon De hecho Esa parte Si la corté Yo del otro video Ya me acordé Porque No quiero que esto Quede en el homenaje Ya sé Acoso Pero aquí Ya lo están viendo Así que Oh shit No Lo mejor Sabes que A lo mejor Todo es el mismo episodio Pero Lo que quité Fue todo esto De en medio Porque Aquí no Si no sale Pedro El bebito Con la cara Ya sé Porque aquí te quedó De Pedro Mamá Hay una movie Donde hacen eso Donde le ponen A los bebitos De adultos La little man Ay pues That's weird Que le hayan cortado No no ya se acabó Ok Si por te digo Digo 6 minutos I don't know why Si el que sigue También dura 6 minutos I'm gonna call bullshit Porque ustedes mejor Los junten Y que dure lo mismo Que el primero Pero es que es el pedo Cuando se estrenaron Cada episodio duraba No me acuerdo Si 15 Creo que 15 minutos O hasta 20 No me acuerdo Y tenía más escenas Pero Tío Al anhel Al Giles Entró George Lucas Y le hicieron cortes Y otro corte Y otro corte Y ya no sé Qué pinche corte Hicieron un número musical Ándale Hello my baby Hello my darling Con el monstruo Como la de Spaceballs 820 Bueno pues I guess Y como dices Tu tres Son de previously Sí Ángel es el que se encarga De los homicidios Aquí en el porvenir Yo nomás te digo algo Aquí en el porvenir O sea cabrón Mieres un güey De la manera equivocada Falta ese respeto Sí No te voy a comprar un souvenir De ahí Y hay tiendas de souvenirs Que yo sepa Tienen el monstruo No que es como que Es lo único Es lo único Donde nos han puesto Bajo luz negativa No thanks a lot Douchebags Acá al Gilel Ya sé Lo único que conoce En este pueblo Es por un monstruo Y por policías corruptos Sí Claramente no es un bebito Pues no es probable que no Es un puppet ¿no? O una pelota De voleibol De voleibol I guess Ve acá está ya La segunda parte De la plática ¿Te acuerdas la dinámica De todos los cuatro personajes Ahí como chilling Cotorreando Sí güey Te acuerdas O sea podrías ver la movie Como de ellos Sería algo más Kevin Smith No pedo Sí mo Ya aquí te das cuenta Que el personaje Del Batman Está antes Something Porque empieza a ser Este Llega a conclusiones Muy pendejas Como dice Que fueron Este Coyotes Algo así Coyotes No quiere ser Niñero de nadie Dice 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 Estos empiezan Estos empiezan Ahí está Ahí está mi parte De la movie Ahí está mi parte favorita de la movie ¿Por qué? Ah no No es este capítulo Ya pasó Cuando sale corriendo el monstruo Ya pasó Ya pasó ahorita Entonces ya No lo vi Y por estar volteando a ver a ti El efectillo del monstruo corriendo Sí Tocó un cigarro Y hace mucho que no fumo Fuman Fuman con pasión Cada episodio lo dice Ya sé Tienes un Oxxo en esquina Camina Shut up Shut up Me da unos American Spirit No los apples ¿Cómo se llaman los de Tarantino? No Red apples Red apples Sí 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 Es decir lucky strike Pero eso es un de la vida Río Llega la hora que quieras Llega la hora que quieras Los archivos están sobre mi escritorio Con ellos se empieza a armar tu casa Con eso puede empezar Buenas noches capitán Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí don Catarino Disfrutando del fresco de la noche Sí Se ve que está rica la noche Y este joven Ah el nuevo elemento de la policía Snooping around Así es por el momento Sí Muy bien muchacho Aquí con el capitán Te vas a poner al tiro Eso espero Ah Cambiando de tema Supe lo que Pasó con la pareja que encontraron Trágico el asunto ese No Corre rápido los rumores Por el pueblo No creo que dice que quieren Que cerraran un burdel Y el pedro así como que no Con todo respeto señora Tú ya has dicho que habían quitado esas escenas ¿No? ¿Mande? Tú dijiste que habían quitado esas escenas ¿No? Que originalmente había Sí Quitaron cuando Ahorita mencionó a un Zamorano Wey Quitaron esa escena Wey Pero no había originalmente ¿Esa era un strip club? ¿O sí están todavía? No sé si todavía están Pues se quedará en continuación Hemos llegado al fin del capítulo 5 Sí ¿No se oye música? Sí, musiquita y como que el audio lo quitaron Intencionalmente Ah, ok Sí, no, sí, no Si es que no escuchaba la música Ya la vi No lo tengo tan fuerte Sí Pero aquí se petatea la morra Porque se la La atacó el monstruo Y su bebé Las factadas se lo comió Wey La Wilson Wilson Sí Porque ese es como el primer golpe Que les da a todos De que si hay algo pasando en el pueblo Sí, sí, sí Porque al principio están todos como incrédulos O no incrédulos Pero más bien nadie sabe Qué diablo se está pasando Ajá Solo que ya llegamos al fin Ajá Sí, mom, wey Y si está intrigante, ¿no, wey? Si está Y luego pues porque Suspechas Llegas a tus A teorías Y la chingada Más adelante Empiezas a Empiezas a Ya Pues como todo, ¿no? Ya poco a poco Empieza a tomar Un poquito más forma Sin embargo Esta primera temporada Al terminar Supongo que lo diremos Cuando veamos Los otros episodios Este Deja Muchas cosas al aire Que muchas Muchos Muchos se quejaron, wey Muchos cineastos, wey ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero por qué? No te contesto nada yo Motherfucker Es una serie, wey O sea Y series suelen tener Segundas temporadas Ok Y a mí me fascinó eso, wey A mí me fascinó Que no hayan contestado Muchos Sino Fue como el setup, wey Fue como toda temporada Fue como un setup, wey Pues todos sabemos Hay movies también Pues Como lo que hace el pinche MCU Siempre les pongo ejemplos Pero Pues Ves una movie Y cada dos horas Te cuentan una trama Pero se queda Tomos abierta Que vas a tener que venir La próxima El próximo año Y a ver la continuación Ay, perdón, wey Sí, wey Entonces Sí, wey Pero pues Fueron como Observaciones muy extremas De la serie, wey Yo A mí me intrigó mucho Lo que vi, wey Me gustó mucho Lo que vi, wey Me gustó que sí se esforzó Por crear personajes, wey Y Ponerlos a actuar, wey Realmente, wey No solamente Hacerlos ver a la cámara Como chingo de movies Hacen, wey En blanco y negro Andale Yo nunca hice eso en la miércoles No, yo decía por pares Y no Ah, sí, es cierto Sí, wey Me sorprendió Muchas cosas Cuando lo vimos la otra vez Como que había cosas De esa movie Que no me acordaba Y cuando la vi Dije Eh, that sucks That shit ain't good Pero bueno Por eso Es por eso que ahora Vimos el porvenir, wey Y este Yo creo que el siguiente Vamos a hacer la segunda mitad Ajá Y a lo mejor nos damos Un pequeño break O no sé si brinquemos Directamente a la dos Si no va a ser casi como Dos meses completos De puro porvenir Lo cual no me molestaría Porque ya no Como dijimos al principio Sí Estamos low En material Entonces Si pasamos cuatro Semanas O cuatro quincenas Seguidas Viendo el porvenir Pues Yeah, that's fine by me Tal vez tendrá que ser Lo que La carga que tenemos Que tener Y ya luego regresamos A A otros cortos Sí, mon, wey Sirve que me compre Una botella De tequila O algo Andale, wey Para superarlos Tolerarlos Sí, mon, wey Pero sí, wey Entonces No, wey Creo que nomás vi No, fíjate Creo que hicieron, wey Una Está bien raro, wey En el LG, wey Porque creo que hicieron Una muestra En el cine Sí, mon Previo al estreno, wey Todavía no era el estreno Oficial de toda la temporada Pero creo que hicieron Una muestra Donde mostraron Solamente pocos episodios No sé si mostraron Justamente estos Que vimos, wey O no Creo que nomás mostraron Los primeros Dos o tres, wey No recuerdo, wey Pero sí, me quedé Como que Why? Why? ¿Por qué lo hacen? Espérense la Premiere Y ya, chingado O sea, van a ser Digo, ya lo mostraron En el vampiroscopio, wey Este, ya Ya habían hecho Suficiente Tease, wey Pues sí, bueno Era por el alcance Según que Iban a tener Pero Es como Lo contradictorio Si no estás haciendo Una movie Pues no lo proyectes En un lugar para movies Porque al fin y al cabo No es una movie Y te vas a quedar Con la sensación Que decías hace rato De que Los primeros Tres episodios Están raros Porque No O sea, si lo ves Todo pegado Te saca de onda A que si lo estuvieras Viendo en una movie O sea, si lo ves así Separado Pues Estás consciente Que son episodios No me acuerdo Cuántos episodios Eran la primerita Vez que los sacaron Solo recuerdo Que Que duraban más Duraban como 15 minutos El último creo que duró 20 Así, wey Tal vez eran dos Digo, tres, no? Y Y cre... ¿Eh? Tal vez fueron tres, no? No, no No, me refiero De la primera temporada En general Este... Ah, wey Fueron como 7 o 8 No sé, no me acuerdo El pedo es de que Sí, me acuerdo Que después de A partir de esto Que vimos, wey En adelante Y Es puro diálogo Puro diálogo Puro diálogo Puro diálogo Puro diálogo Los siguientes episodios Y me acuerdo que Tanto tú como yo Hicimos la observación En nuestras reseñas, wey De que Pues llega un punto Donde se El ritmo para, wey Y este... Pero No lo vimos como algo negativo Solamente nos dimos cuenta Que no Ajá, no es Es una movie Sin embargo La primera la vimos como movie, wey Simón Y este... Y digo No, no está mal No te salta ni nada, wey Pero simplemente entiendo Por qué no la quisieron promover Como película, wey Si esta es la historia Si esta es la historia tal cual Si así la tenían diseñada Pues no, sí Tenía que ser seria, no, wey Ya sí Pero quién sabe Si se hubieran puesto en el mindset De hacer una movie Y tal vez hubieran tomado Distintas decisiones creativas Para... En cuestión de ritmo, no No, pero yo digo que sí Porque te forzas a pensar en Estos son los tres actos De una movie o más Que en serie Te digo Tú diseñas Este es el primer episodio Va a ser esta pequeña historia Luego esta mini historia Luego esta mini historia Y ya luego se van conectando todas Pues así es como hacen las series Pues ya es un... Ajá Pero pues a mí no me gusta Yo prefiero las movies, obviamente Sí, pues sí Que ya todo Me forza ahorita Que todo quiere ser serie de televisión Por eso Estoy feliz que el Snyder Cat Porque originalmente habían dicho Ah, van a ser Va a ser una miniserie De cuatro episodios De una hora Y yo, no Eso no es una movie Y al final salieron Que pues siempre Sí fue una movie De cuatro horas Sí, güey Sí, güey Pues es que es una peli Pues estamos Pues no se prefió a las movies Obviamente No importa Sí, güey Sí, güey No, pues sí, güey Y este Y este Y digo En su tiempo Pues fue Y hasta la fecha Pues creo que No sé si Eran él y LG Tenían la La idea Tenían la El objetivo De crear Como Ahora una nueva Pues industria Por Por No sé cómo más llamarle Pero crear así como un Que sean Series web En Tijuana Que yo creo que sí Porque ya también sacaron El Webfest Ah, lo que Justo Lo que apenas iba a decir De que digo Pues seguramente sí Ah, porque también Estaban Muy metidos en ese pedo Y Crearon el BajaWebfest Entonces Sí, mon Pues yo asumo Que sí les motivaba Pues no asumo Pues creo que sí llegué A platicar con G De que Pues ellos querían ser Ajá Pioneros en esa área De las webseries Que Como que estaban empezando Apenas Pero no se había Popularizado tanto Como ahorita Porque antes Para hacer series Pues tenías que estar A fuerza en un canal De televisión ¿No? Como que Ah O en tele abierta O en HBO O Cinemax Esas madres O sea, un canal Cuando empezaban Hasta aparecer Netflix Y todos estos Pinches streaming O sea, eso es Bien nuevo Eso no existía antes Entonces Ahora ya todo es Directo a una plataforma Mandalorian Directo a Disney Plus O sea, esa madre No existe ni en un canal No existe En Disney Blu-ray Nunca va a existir O sea, todos Stream Directo a la web Pues en una aplicación Pero ocupas tener la aplicación Y es lo más por internet Entonces técnicamente Es una web gigante ¿No? Sí Ya estoy Siendo que se la van a sacar En Blu-ray Pues ojalá Pues ojalá Porque yo Tengo mi Blu-ray Viejo O sea, tengo Voy a tirar el disco Y voy a meterlo Porque el Blu-ray Está curada Pero Pues lo voy adentro Oh, el de la Will Ajá, pues tengo A ver si lo alcanzo A agarrar ahorita Pero Tengo el Pues El case Porque pues la compré Porque soy fano Pero Pues ya ese Blu-ray Ya es inservible Pues no No vamos a dedicar esto Porque incluso Ya vamos a hacer un review Que ya Como ustedes vean esto Ya va a ser noticia vieja Otra vez Pero Pues creo que una vez Que veas la nueva versión Es inservible Que veas la vieja Porque Doesn't make sense Como Sí, man Como si Thanos Lo hubiera desaparecido Creo yo Como polvo Como Entonces Por eso Yo ya ni siquiera Me interesa tener Ese disco Ese Blu-ray Porque ya no sirve Es obsoleto Sí, man Sí, man Pero bueno Ya hablaremos A su debido tiempo Y pues sí Entonces Yo como que Querían promover esto Y pues digo Por lo menos Aquí en Tijuana Pues no Es que no sé Que yo sepa No surgieron Tal vez las que mencionaste De la UDC Que yo nunca había escuchado Ahorita lo encontré en Vimeo Lo voy a bajar Antes de que lo borren Se llama Vargas Investigador Privado Ok Y este Tenemos la presa Que Yo siempre sentí Que fue como Un Bill Ripoff No El Porvenir Porque Vamos a agarrar Un lugar así De aquí De la zona Simón Ok Subes a agarrar El Porvenir No tuvimos A agarrar La presa Y que Dirigida por Avis Borboja O Borboja No recuerdo mucho El apellido Que es De teatro Pero hizo su Debut en el cine Y Pues no fue Muy bien recibida Por lo menos El primer cut Porque creo que La volvió a grabar Otra vez Ya mejor Está en youtube Pero es otra versión Es la versión Que nosotros Vimos Si está un poco mejor Pero no Sigue siendo Es como No sé No No Si yo Sin ser muy buena Pero el primer cut Si estaba así Como que Did you really? O sea Yo siempre soy muy abierto De que alguien Por ejemplo Como el director Repare si no También es de teatro Y quiso hacer una movie Está curada Agavientate Wey Me encontré Pero No no Continúa No pero pues si Cuando Avis Borboja Estrenó La primer Episodio De la primera Versión De su serie Si me quedé Como que Yo I'm sorry Nunca he dicho esto En mi vida Pero si pienso Que tal vez No esto tenga Hacer esto Wey La neta Y no soy nadie Para decir eso Wey Pero No lo hice en mal plan Si lo pensé Así como que Dude Seriously Es que si está Exageradamente Malo Wey Exagerado Wey O sea No sé Wey Entonces Pues si se siente Eso que tú dices Como Eso lo hace sentir Todavía más ripoff Como que Hay wey Hay que ser una madre Así también Pero Sin saber Nomás Motivados Por Copiar No tanto Porque hay algo Que contas Realmente Si Y un talento Unas ganas De contar algo Si no nomás Si Y me acuerdo Que yo les hice Yo les hice Buzz En el vlog Para los que estén viendo esto Yo tenía un vlog Antes donde hablaba De lo local Y yo lo promocioné Yo dije Eh Fucking More than Marrier Y al primer episodio Por ahí te va a estar Mi review Me quedé Así como que Ay wey Este Ay wey O sea No wey Es que Ay wey De esta por buen pedo Le quieres buscar algo bueno Pero no wey Todo está muy mal Wey O sea Hasta The Room El Y so Wey Pienso que Estaba Tenía mínimo calidad Relativamente Aceptable Wey Esta madre No wey Se veía muy feo Wey Y me quedé Y le voy a apostar La entrevista De las que Subieron la entrevista Que después la quitaron Pero Vamos a seguir Rompiendo Y es que Cada episodio Rompemos el formato Que empezó con short Luego movies Luego series web Yo si creo que debe haber Un episodio donde Veamos Un behind the scenes Particular Que tengo en mis archivos Si mon wey Tal vez esté relacionado No lo sé Tal vez Si mon wey Pero si Pero pues Si A veces explicaron Que hicieron la serie Escribir la primera temporada En un día Yo Fue en dos días Yo Ay cabrón Si la escribiste Damn No pero más Es como que What Explains a lot Eso explica mucho Si todo apunta Más al ripoff Pues de que La vieron El vigilante un día Digo el porvenir Y Al día siguiente Pues si la escribes Yo también wey Si quiero copiar Si mon Pero fíjate Que está Ese episodio de Vargas Nomás está el piloto En vimeo Y el video se subió Hace 11 años Y tiene un comentario Que dice Muy entretenido Bien ambicioso Y quien dejó Ese comentario El vigilante Estudios Orale That's cool Y me manda Cuando me doy click Al usuario Me manda a la hora De la muerte Y todo Esto es Curiosamente La única persona Que comentó En el video Ese de De la serie Esa de Vargas Que te digo Eran los vigilantes Hace 11 años Entonces fue antes Del porvenir Entonces yo creo Que los mismos Vigilantes En su En su misión De querer Expander El El formato Pues hicieron Tal vez outreach Que está curada Pero Fue por una clase Pero era una Era un piloto O sea Dice Proyecto Idea original Para una clase De comunicación Dentro de la licenciatura De cinematografía O sea Como que hicieron El piloto De esa serie Tenían idea De que fuera Una web series Pero Pues no llegó A nada Y la hicieron Sí como Pues un proyecto Yo creo De una materia Pero Pues Era como Estaban experimentando Tigo Con el formato De las web series Como vive tu casa Yo tu casa Fue antes del porvenir Pero tampoco Prospero Y yo no sabía Que era de tele Como dices tú Pensé que era Sí Yo lo vi en la tele Estaba browsing Y dije Ay wey Y no le entendí El episodio Porque lo vi Empezado Y dije Ay pues supongo Que si lo veo Por el principio Y después vi un episodio Completo Y I still didn't get Así como que Wey De que trata esto Ya después No enteré Que vive en tu casa Era un proyecto Que se hizo Con el afán De darle Una Un buen perfil A Tijuana Pero pues Sí Tenía sentados Muy raros Y me acuerdo La que nunca se me va a olvidar Es de una morra Como Norteña Que con el sombrero Un caballo Andando por las calles De playas Es como que Get a car Te mueven más rápido Y es menos riesgoso Creo yo I don't know Pero pues digo Series tal vez Se han intentado Series web No sé que pedo Pero Ya nunca se volvió A abarcar Que yo sé Ya no he sabido De series web Aquí en Tijuana Creo que Cuando oyes Series web en Tijuana La única que te viene A la mente Es el porvenir La presa Creo que nadie La vio Este Y sí Creo que está Toda la temporada En YouTube Y luego la vemos Este Pues sí Es material para ver Nos estamos acordando Apenas ahorita Sí mon Y esta Esta madre La de La de Tienes el piloto Ahí Entonces Pero Hasta donde yo sé No sé Realmente No sé No 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 El formato En sí No No se retomó Y Sergio Valdés Quería hacer Una serie La de Once Upon a Time En Tijuana Que mostró Un trailer Pinche Sergio A todo lado Estaba Habla y habla De su pinche serie Y pues Lamentablemente Como suele empezar En muchos casos No Couldn't do it No Por X o Y No Pues así Hay muchos proyectos frustrados Sean cortos Sean series Sean Películas Pero pues bueno Esto estuvo Estuvo curada No sé si hay Algo más No pues Le vamos a dar Seguimiento Para el segundo Para el resto De los episodios En nuestra En nuestra siguiente Edición Yes Ahí ya le dejó Un comentario Lo que pasa es que Para grabar este show Lo tenemos que transmitir En vivo Pero en un link Que nadie tiene Para que nadie se meta Pero pues Como lo tengo Vinculado a mis cuentas Entonces si te podrías Si Si eres ingenioso Te puedes meter Entonces Me dejaron un comentario Que dice Ese Mibri Mibrijandes Y dejó Un tentáculo Mexicat Es que Últimamente He estado usando Una aplicación Que se llama Estéreo Para hacer shows Y Y el Me empezó a seguir A partir de esa Aplicación Entonces Por eso Oh nice Deberías sacar Tú también Un estéreo Está con estéreo No es una aplicación Que se llama estéreo Y es para hacer podcast Pero está curada Porque Es sin video Y nomás Tú hablas Es con el puro teléfono Entonces Tú hablas de tu lado Yo del mío Y lo que estamos hablando Pues se Se hace live stream Y Se queda grabado Como podcast Entonces está como Más pelada Y Y puedes estar Como en En calzones Y No ocupas maquillarte Para la cámara Pero bueno Pues no hago ni una Ni la otra Ya sé Por eso nunca bajas La toma Sí Por eso nunca bajas La cámara It's not a pretty sight Pero bueno Pues Estuvo chido Este Este episodio Esta serie Chequenla el porvenir Está disponible en YouTube Y este Vamos a retomar La segunda parte En el siguiente Y Así es Y pues sí Ajá Vamos a irnos A ver todos El El Snyder Cut A huevo Otra vez Tengo que me La vi dos veces Y la quiero ver El fin de semana Otras Mínimo una vez más Entonces Wow Damn son No pues Esperemos que onda Yo la veo El fin de semana Y Ya va a ser noticia Pero vamos a hacer Un review De El Snyder Cut Así que pues Pues bueno Sería todo Cuidado Hasta la próxima Sería todo Y nos vemos Final thoughts Hoy no dijiste Tus final thoughts No pues Quedan Continuará Porque Vamos a retomar Andale Vamos a retomar El siguiente ¿Vale? ¿Vale?